Yo pido la referencia de la pelota y me pega, y yo siento un choque de atrás, y yo no puedo estar por nada. Es un partido especial, es un partido especial. Es un partido especial. Pasa de todo, y bueno, me quedé lo que pasa. Bueno, uno hablaba de un buen jugador, o sea, pero no podés saltar nunca con las manos. Pero es como que vas muy arriba y las manos también. Y bueno, me quedé colgado arriba y no la pude sacar a tiempo de la mano, y Koto me pegó. ¿Es intintiva la jugada, Koto? ¿Es intintiva la mano? Sí, sí, me sacó dos años con el acción que le puso de mano y no la pude bajar para abajo, y no toqué el contacto de atrás y lo utilizamos. Gracias.